Más actos del 9 de julio que compartimos en este programa de Simplemente Corrientes. Las instalaciones del Club El Tala le dieron el marco a los festejos del 202 aniversario de la Independencia Argentina de parte de la comunidad educativa del Colegio Informático San Juan de Vera, cuyas imágenes estamos compartiendo. Las banderas de ceremonia de la provincia de Corrientes y del Colegio Informático presidieron la emotiva celebración en la que se entonaron con fervor patriótico las estrofas del himno nacional argentino y de la institución educativa, tras lo cual el profesor Enrique de Niri se refirió con precisión histórica a la fecha del 9 de julio de 1816 al hecho patriótico para el cual se convocó al Congreso de Tucumán. La primera parte del acto incluyó la poesía La Independencia para finalizar con el retiro de las banderas. Seguidamente se sucedieron las representaciones artísticas protagonizadas por los alumnos de los niveles primario y secundario de los turnos mañana y tarde con un programa que mereció todos los aplausos. Hubo expresión corporal teñida de colores celestes y blancos con fragmentos del preámbulo de la Constitución Nacional. La interpretación de la canción Naranjitas Tucumanas de parte de los pequeños de primer grado cuyas vocecitas emocionaron. Los alumnos de tercer grado se lucieron con un acróstico de la independencia poniendo de manifiesto un trabajo de ensayo que disfrutamos esa mañana. A la hora de ver danzas típicas, los próximos egresados de la promoción 2018 nos deleitaron con variedad de ritmos, entre los que no faltaron el tango, un género musical que se caracteriza por su coreografía compleja, su forma musical binaria y el compás de 2x4. La chacarera, con su ritmo ágil, vivaz y festivo, propio del noroeste argentino, para culminar con lo propio de Corrientes, el chamamé. La payada de la independencia, interpretada por alumnos de sexto grado y de sexto año del turno mañana, marcó el final de las actuaciones artísticas, tras lo cual se brindó un homenaje a quien fuera docente de la institución, el profesor Hugo Aranda, fallecido hace un año. Agradecemos la invitación. ¡Gracias!